No permita que te vuela Solo por pensar diferente Rodearte de cosas buenas Y disfruta con tu gente Oye, casi a la verdad Acéptate como eres Se fue el link Quieres te amar Que no es poco lo que tienes La vida es hermosa Cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere Y lo material se va como viene No tengas celos por nadie Adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales Tu misma sangre a mí me vale Que no quieras pa' ti No lo quieras tú pa' nadie Nunca sin tirar maldillo Pa' los ojos de una marea Antes de querer te quiere Lo más rico el que me tiene Si el que menos necesita Pa' la gloria bendita Pa' la gloria bendita Mentira, mentira, mentira Solo escucho mentira De gente que no me quiere Dejate con rabia, vida Mentira, mentira Solo escucho mentira No sé cómo es que lo hace Sabes, sabes más que yo de mi vida La vida es hermosa Cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere Y lo material se va como viene No tengas celos por nadie Adégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales Tu misma sangre a mí me vale Muy adentro mía Yo guardo mis penas No le importa a nadie Solo míos son mis problemas Que digan lo que digan Yo me voy a borrachera No me esperes despierta Que en la noche Hacen conmigo lo que quieras Muy adentro mía Yo guardo mis penas No le importa a nadie Solo míos son mis problemas Que digan lo que digan Yo me voy a borrachera No me esperes despierta Que en la noche Hacen conmigo lo que quieras La vida es hermosa Cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere Y lo material se va como viene No tengas celos por nadie Ni nadie Alégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales Tu misma sangre a mí me vale La vida es hermosa Cuando te das cuenta de las cosas Le da valor a lo que te quiere Y lo material se va como viene No tengas celos por nadie Ni nadie Alégrate de lo que le pase Da igual el sitio, somos iguales Tu misma sangre a mí me vale No tengas celos por nadie Amén No tengas celos por nadie Yeah, no tengas celos por nadie La vida esarmé La vida es hermosa Gracias.